Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha formado un gabinete integrado por algunas de las figuras más ricas y poderosas del mundo. Este equipo destaca por su enfoque hacia la eficiencia económica y la reforma gubernamental. Entre ellos, Elon Musk, con una fortuna de aproximadamente 337 mil millones de dólares, será una pieza clave en su administración. Musk liderará el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, junto a Vivek Ramahwami. El objetivo principal de este organismo es reducir la burocracia y las regulaciones excesivas, ambos con un enfoque disruptivo y empresarial. Simbolizan la intención de Trump de transformar las instituciones federales, orientándolas hacia la innovación y la eficiencia, valores fundamentales de su propuesta. El nombramiento de Howard Lugnick, CEO de Cantor Figaro, para dirigir el Departamento de Comercio, es otro de los movimientos clave. Lugnick, quien ha reconstruido su empresa tras el ataque al Wall Street Center, aporta su experiencia financiera para fortalecer la política comercial de Estados Unidos. Su fortuna de unos 1.500 millones de dólares refleja su éxito en el sector privado y su influencia política. Warren Stephens, un magnate financiero con una fortuna de aproximadamente 3.400 millones de dólares, será embajador de Estados Unidos en el Reino Unido. Su firma ha tenido un papel crucial en la historia financiera como en la oferta pública inicial de Walmart. Su nombramiento subraya el enfoque de Trump para fortalecer las relaciones internacionales y mantener influencia en los círculos de poder empresarial. Linda McMahon, ex-CEO de la WWE y con una fortuna de aproximadamente 3.000 millones de dólares, asumirá la Secretaría de Educación. Su experiencia en la American First Policy Institute durante el primer mandato de Trump la hacen una figura clave en el gabinete. Su nombramiento refleja el enfoque de Trump por incorporar empresarios con visión reformista en áreas gubernamentales tradicionales. Finalmente, Kelly Loffler, ex-senadora republicana y esposa de Jeff Sprecher, liderará la administración de pequeñas empresas. Con un patrimonio de 1.100 millones, Loffler tiene el desafío de revitalizar el emprendimiento en Estados Unidos a través de este gabinete. Trump refuerza su filosofía de gobernar con figuras empresariales, priorizando la eficiencia y las reformas radicales en la administración pública.